llevó las águilas muy pobres porque yo veo ahí en el terreno de juego que estamos aquí en vivo a francisco peña vemos jeffrey pérez que lo que sirve para correr que sólo que hace correr yo no veo pelotero yo no veo pelotero de talla y pelotero de los otros equipos de los adiós hay vídeo yo el mejor cerradores que tiene ahora mismo la pelota y maynay ascencio y de los tigres de licey entonces yo veo un equipito como muy flojo de las águilas ciebaeñas vamos a ver qué pasa el equipo vencer este año señores sin duda alguna son los gigantes de cibao esos equipos para mí que van a completar el calendario aunque hay mucha pelota pero para mí el equipo vencer y son los gigantes de cibao es las águilas yo la veo floja siempre veo estos equipos veo otros equipos muy flojos para mí que que los equipos vencer son los gigantes y los leones del escogido son los dos equipos más fuertes que se ven aunque las estrellas también están ahí pero creo que este año este año este año las águilas ibaeñas y los tigres de licey los dos pueden quedar ahí fuera este año creo que este año no será si baeño me parece a mí por ahí también vemos a mi compadre de sacramento richard rodríguez que por ahí veo también a diney solamé que están aquí vamos a ver qué va a pasar quiera dios que tenga participación nos recuérdense que richard rodríguez sólo tiene participación si el equipo está de paraíso cerrar que vas a llevar el juego si no no sale el terreno para que el juego se ha cerrado para ver a richard rodríguez en la lomita hoy